Estamos nuevamente en el barrio del Borne, ya habíamos venido a este barrio porque visitamos las Carazas que por cierto si no se han visto el vídeo lo dejamos en la parte de arriba porque hoy es la oportunidad de hablar un poco sobre Santa María del Mar que es una de nuestras iglesias favoritas vamos a contar un poco la historia del templo pero sobre todo vamos a explicar por qué en una de las vidrieras de esta iglesia se encuentra el escudo del FC Barcelona es también una oportunidad para entender un poco qué fue lo que pasó en el templo para que un tema tan profano terminara entonces en la famosa Catedral del Mar Vamos a hacer una pequeña aclaración, esta no es la Catedral de Barcelona porque la Catedral de Barcelona está en el gótico, es esta la Catedral de Barcelona lo que pasa es que a esta se le llama la Catedral del Mar, un poco de cariño y además hay un libro muy conocido, un bestseller que se llama La Catedral del Mar entonces por eso a veces se nos genera un poco esta confusión Santa María del Mar es una basílica, es del siglo XIV, una época bien importante para Barcelona porque digamos que en esta época la ciudad se está beneficiando de todo el comercio que estaba logrando reunir la corona de Aragón en la zona del Mediterráneo entonces digamos que gracias a esta época de bonanza pues la ciudad está viviendo una especie de revolución de su paisaje urbanístico porque muchos de sus, o bueno, mejor dicho, los pocos edificios antiguos que quedaban en la ciudad van a ser destruidos y sobre este mismo lugar se van a construir nuevos edificios y este es el caso entonces de Santa María del Mar esta iglesia pues no es nada más que el reflejo de este auge económico que está viviendo la ciudad de Barcelona y en particular el auge que vive esta zona porque antiguamente este era el barrio de La Ribera, aquí vivían mercaderes, marineros, artesanos que van a ser finalmente los promotores de este templo entonces las obras empezaron en 1329 y finalizaron en 1383 o sea, fue más o menos medio siglo lo que tardó la construcción de esta iglesia que en esta época esto es tiempo récord y la construcción fue posible gracias a la donación de familias, mercaderes incluso el rey de Barcelona permitió que se explotara la cantera de la ciudad en Montjuic para tener entonces las piedras para la construcción del templo pero la colaboración más importante o la que se nombra siempre fue la de los Bastaichos que eran básicamente estos señores que trabajaban en el puerto y que descargaban y cargaban las mercancías incluso las llevaban hasta las casas de los mercaderes estos señores cuando no había trabajo o en su tiempo libre trabajaban entonces para la Virgen del Mar y lo que hacían era transportar entonces las piedras en sus espaldas y las traían entonces hasta el templo por todo esto vamos a ver entonces que se dice que la construcción de Santa María del Mar fue una especie de trabajo colectivo ya que teníamos a los ricos mercaderes aportando dinero pero también teníamos a los trabajadores de la zona aportando su mano de obra y por eso también es que Falcones en su libro La Catedral del Mar va a asegurar que la Catedral de Barcelona pues fue construido por la nobleza, por la aristocracia en cambio que Santa María del Mar que iba a ser mucho más bonita y mucho más importante fue construida entonces por el pueblo pero bueno vamos a entrar un poco en detalles a nivel arquitectónicos porque se dice siempre que Santa María del Mar es algo así como el mejor ejemplo de lo que sería el famoso gótico catalán que es muy diferente de otros góticos que podemos encontrar en otras regiones y a grandes rasgos entonces el gótico catalán lo identificamos por sus torres octagonales suelen tener siempre el techo plano ventanas muy delgadas incluso son iglesias más sencillas, más obrias pues como que no están tan ornamentadas aunque de todas maneras tengamos en cuenta que lo más impresionante de esta iglesia está en el interior aquí pues no alcanzamos a explicar realmente pues lo que uno siente cuando entra por primera vez a esta iglesia porque su espacio es muy amplio, es muy alto entonces pues es realmente sobrecogedor pero bueno me estoy enrollando un poco porque de lo que necesitamos hablar es de la luz vale porque la luz es uno de los elementos más importantes del gótico y yo sé que es un poco curioso porque bueno generalmente uno dice gótico y la gente piensa que es oscuro, que es tenebroso que tiene algo que ver con Batman además no, la idea es justamente lo contrario las iglesias estaban sumamente iluminadas esta cuestión era muy importante porque digamos que la luz es la representación metafísica de la idea de Dios o sea de todas las cosas que existen en el mundo la más parecida y que mejor representa la idea de Dios es la luz porque a través de la luz es que podemos ver el resto de cosas entonces por esto es que en el gótico son muy importantes las vidrieras los vitrales, los rocetones que entrar a la luz a través de estos cristales generará estos colores, estos tonos, estas formas porque al final vamos a ver que la luz es el símbolo total de la divinidad bueno lamentablemente las vidrieras que hemos estado viendo no son las originales esta es una iglesia del siglo XIV, hasta la actualidad han pasado muchos acontecimientos en la ciudad además el vidrio es muy frágil y lamentablemente casi todas las vidrieras originales fueron destruidas por nombrar un par de sucesos, en el siglo XV tuvimos un terremoto en el siglo XVIII la ciudad fue bombardeada y se dañó bastante el edificio y el más importante lo tuvimos en 1936 durante la guerra civil española cuando un grupo de anarquistas y anticlericales entraron al edificio y lo quemaron y por eso pues al final muchas de las, bueno casi todas las vidrieras se perdieron durante la guerra civil española el tema de la religión generó posiciones totalmente radicales un poco para poner un poquito de contexto si nosotros estábamos por ejemplo en una ciudad donde el golpe militar había tenido éxito es decir en el bando nacional, pues en esta ciudad pues se dio total protagonismo la religión tenían un montón de privilegios, incluso en un momento de la guerra digamos que todo el conflicto tomó una connotación de guerra santa todo esto con tal de proteger la religión católica pero si la guerra te hubiera tocado en una ciudad que se había mantenido fiel a la república pues digamos que la relación con la religión fue totalmente lo contrario en una ciudad como barcelona se destruyeron templos, incluso en un punto de la guerra el culto religioso fue totalmente prohibido y fue entonces justamente en este ambiente que santa maría del mar pues sufrió todo este proceso y fue en parte destruida que por cierto si quieren saber un poco más sobre todo este cuento de la guerra civil española recuerden que en la parte de abajo tienen toda la información sobre nuestra charla virtual sobre los carteles de la guerra civil española bueno pero volviendo un poco a la idea fue entonces en este momento cuando se destruyó principalmente la iglesia sabemos que estuvo durante 11 días totalmente en llamas, se perdieron los retablos pues estallaron la mayoría de los vitrales y por eso al final vamos a ver que nos quedó prácticamente la parte de los muros y el tejado pues como totalmente original pero bueno no se preocupen porque ya desde 1938 empezaron trabajos de restauración de la iglesia tengan en cuenta pues que esta es una de las iglesias más emblemáticas de la ciudad pero en realidad el trabajo más importante lo tuvimos en la década de los 60 cuando se trató entonces ahora sí de recuperar toda la iglesia fue entonces en este momento cuando se puso en marcha una importante campaña para la restauración del edificio de hecho se sumaron muchas entidades y entre ellas está entonces el Fútbol Club Barcelona el Club Lago Grana se gastó unas 100.000 pesetas para su restauración y por este motivo el escudo del equipo fue incluido en una de las vidrieras diseñadas fue entonces una muestra de gratitud vale por eso tenemos una vidriera con el escudo del Fútbol Club Barcelona no es que el obispo fuera culé ni nada de esto pero bueno al final es un detalle que nos ha quedado que sobre todo por los que conocen la historia de la iglesia lo pueden reconocer rápidamente pero pues si es un detalle bien interesante pues porque a veces hay muchos turistas incautos que ven el escudo y se quedan un poco sorprendidos pero bueno hasta aquí el vídeo de hoy teníamos que hacer entonces todo este viaje para explicar por qué terminó este tema tan porfano representado en una vidriera de Santa María del Mar en los comentarios nos pueden dejar qué tal les pareció todo esto si habían visto el escudo si quieren que Messi se quede siempre en el Fútbol Club Barcelona pero bueno eso es todo amigos buena tarde y adiós